Sin dudas, es uno de los partidazos que ofrece la primera jornada de la fase de grupos. España, convulsionada aún por el despido de Julen Lopetegui y la elección de Fernando Hierro como su nuevo entrenador. Portugal, con la presencia estelar de Cristiano Ronaldo. Una rivalidad peninsular que acapara la atención y pone en juego una oportunidad inmejorable para dar ese primer gran paso a la clasificación a los octavos. Se enfrentarán por el grupo B este viernes desde las 15 en el Estadio Fist de Sochi, con el arbitraje del italiano Gianluca Rocchi. Televisarán en simultáneo la TV Pública Argentina y Direct TV 610 y 1610. La preocupación que en los últimos días atravesó la tranquilidad de la concentración portuguesa por las dudas sobre el futuro de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y el conflicto generado por la rescisión unilateral de cuatro jugadores. Rui Patricio, William Carballo, Bruno Fernández y Yelson Martins con Sporting de Lisboa pasaron en la mañana del miércoles a un segundo plano. La destitución de Lopetegui acaparó toda la atención y actuó como disparador para evaluar de qué manera podría esta decisión abrupta afectar el estado anímico de sus rivales. La muy elogiable actuación de España en la goleada al 6 a 1 ante Argentina se trastocó con las dudas que generó su flojo desempeño en la victoria ante Túnez. Igualmente, aparece como uno de los firmes candidatos a llevarse la corona. Diez victorias y cuatro empates en sus últimas presentaciones, dan cuenta de su poder de fuego y el juego asociado al buen toque. Portugal se respalda en Cristiano Ronaldo, o un goleador implacable ganador del Balón de Oro en 2017 y pieza fundamental en el equipo que ganó la Eurocopa. Una defensa consolidada con el marcador central Pepe como su estandarte y una línea de volantes que contagia equilibrio, más allá del aporte que al ataque le pueden brindar Bernardo Silva y Andrés Silva. Cristiano Ronaldo hace jueguito con la pelota en el entrenamiento en Cratobo. Foto de PA, el seleccionado que dirige Fernando Santos llega entonado tras vencer 3 a 0 a Argelia en su último amistoso, luego de igualar 2 a 2 con Túnez y 0 a 0 con Bélgica. Hay un antecedente mundialista entre ambos, fue en los octavos de final de Sudáfrica 2010, España ganó 1 a 0 con el gol de David Villa, en el estadio Greenpoint de Ciudad del Cabo y con el arbitraje del argentino Héctor Valdasí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!